Pero que vergueanza, será mejor que me digan quién de ustedes dos ha sido el que ha robado esta cosa de la tienda, porque como ninguno me diga, ya veréis lo que pausará cuando lleguemos a casa. Seamos sinceros, los dos sabemos que fui yo, que te robó eso, pero te ordeno que digas que fuiste tú, o si no tú, hamster, cada güey no interesa noche. Primero que sepas que no hace gracia eso, como toques a mi hamster, el que saldrá perdiendo serás tú, así que a ver si te atreves. ¿Hazazo me estás retando? Señor, en verdad perdone por lo sucedido, uno de mis angelitos solo lo vio y jugó con él y se le olvidó dejarlo, mis angelitos no son unos laudrones y nunca lo harían. Pero no se preocupe, ya recibirá su castigo, pero solo necesito saber quién de los dos fue. No se preocupe señora, parte del problema y ya estás leucinado. Gracias señor por comprender. Es el de blanco. ¿Qué? La pista es que es el de blanco, lo vi por cámaras. Tome, el auto-pacto educador, le servirá bastante. Gracias, le daré su merecido por usted. Ok, tú ganas, mamá yo fui el que... ¡Toma! Magnífico, te quiero.